Y esta vez a Jan Min Minaya le fue con Helados Bon. Nos dice, ¿qué es lo nuevo de Helados Bon? Adelante con las sociales de Sedén. Hola, ¿qué tal, Félix? Muy buenas noches. Y a propósito de esta época navideña, pues, Helados Bon nos invitó a conocer su nuevo sabor y nada más y nada menos se trata de licor de Baileys. A continuación vamos a conocer todos los detalles de esta y otras notas sociales. Este sabor pertenece a la línea etiqueta negra de Helados Bon, el cual invita a compartir entre familiares y amigos las festividades propias de esta hermosa temporada navideña. Una sabrosa combinación de licor de Baileys con trocitos de galletitas Graham Crunch. Así que es una oportunidad para que la gente disfrute esta Navidad. El producto estará disponible hasta agotar su existencia en todas las franquicias de la marca en el país. Y en otro ambiente, la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos realiza un cóctel para anunciar la apertura de su nueva empresa, Fiduciaria La Nacional, la cual ofrecerá diversos servicios. Viene a formar parte del conjunto de fiduciarias que se está desarrollando en la República Dominicana a raíz de la Ley 189-11 para el desarrollo del mercado hipotecario y del fideicomiso. El evento tuvo lugar en el Hotel JW Marriott de Blumol. Y en una nota del Mundo del Arte, el artista Romeo Santos logró conquistar nueve nominaciones en Premio Lo Nuestro. El Rey de la Bachata se encuentra nominado Artista, Álbum, Canción, Colaboración y Artista Masculino del Año, entre otras categorías. Otros artistas dominicanos que lograron entrar a la lista fueron la agrupación Ilegales como Grupo o Dúo del Año, Héctor Acosta, El Dorito en Artista Merengue del Año, Juan Luis Guerra por su video musical del tema Tus Besos y Janford en la casilla Artista Salsa del Año. De su lado, Enrique Iglesias tiene 10 menciones, entre las que se destacan Artista del Año y Video del Año por Bailando. La ceremonia anual será celebrada el próximo 19 de febrero. Bueno, pues espero que hayan disfrutado mi resumen de la noche de hoy deseándoles que la pasen bien y retorno contigo al estudio. Muchas gracias.